...que se anuncia ya por parte del compañero Mable y se abren cortinas para descubrir a esta comparsa pontuense. En este mundo de fantasía, miles de historias te cantaré. Historias con la vida misma, historias de hoy y del ayer. Son tan reales cosas cotidianas hoy. La luna sale a recogerse el sol, una sonrisa que nunca falte. Y la ilusión, y la ilusión. Adentos señores, mayores y niños, no pierdan detalles a mi función. Un niño a la vida lleno de color, historia de este trovador. Anciano por fuera y un poco puñón, por dentro tan dulce como la yo. Así soy yo. Ilusión, fantasía, historias para contar. Llegando y cantar, cuento para hacerlo realidad. ¡Vamos! 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 Y aquí queda, el primer paso doble del cuenta-cuento, comparsa de El Morta, letra de Juan Antonio Church Owen Muñoz Iniesta, precisamente el Morta, la música de Juan Galán Pérez de Alastra y el director David López Ruiz. El año pasado fueron a Luis de Miluna, también nos trajeron el 15R. Y recibiendo el calor del público, porque es complicado siempre cerrar función y eso lo entiende también el respetable ir ahí, el querer enviarle esa clara señal de apoyo. No encuentro ni una palabra que rime con lo que siento, no me sale la poesía cuando me hierve la sangre que corre por mis aventos, como gritarle a los vientos cuando no puedo callarme por si soy mudo reviento, por una sentencia que un juez sin razón provoca la ira del pueblo al pañón, y hasta el mismo cielo en tinieblas volvió, cuando ese diablo la reja le abrió. Y encima aquí tendremos que callarnos, y encima aquí tendremos que aguantarnos volviendo a ver cómo fluyen recuerdos de tanto dolor. Pero no voy a callarme, a mí tendrán que matarme, mientras estén en la calle violadores, asesinos, criminales y cobardes. No callarán esas voces del que lleva toda la vida llorando por los rincones, vergüenza que esos canallas de la libertad, aquellos que en el calendario marcaron con sangre tanta crueldad, hacen que regreses al infierno de este triste cuento, donde por desgracia muchos de los nuestros a volverán. Llevan la historia al cuento, y se hacen precisamente pregoneros de la misma, el cuentacuento. Y en este caso con una denuncia de nuevo, ¿no?, a ese tema de la doctrina Parot, que está dando mucho que hablar, a pesar del escaso recorrido que llevamos de concurso, pero sí que es un tema que ha indignado mucho a la sociedad esa decisión del Tribunal de Estrasburgo, y que ha determinado, bueno, pues, la puesta en libertad de... De muchos reos que no habían cumplido su condena según la legislación de aquí, de nuestro país. Y para la tanda de cuplé, sacan un libro, estos comparsistas, que utilizarán seguro como elemento escénico, como utilería para explicarnos y cantarnos este cuplé. El otro día me fui de vacaciones... 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 Atención señores... ...que el canta Cuento... Llegó Llegó Pero pa' más yo tenemos a uno Que a la señora Hace que grite la intimidad Como las locas Le da masaje Juntando manteca colorada Y no vea como grita Cuando el tío coge ambrosos En la cortina coge se limpia Atención Presten atención Y hasta aquí Ya llegó La ilusión La fantasía La algarabía Y el buen humor Presten atención Señores Que canta cuento Llegó 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 Estos cantacuentos Desde el puerto De Santa María Con su repertorio En este concurso De agrupaciones De 2014 Recibiendo los aplausos Y rodeados De personajes De fantasía De los cuentos Populares De nuestra tradición Pues sí Comparsa que cerrará Esta segunda De preliminares Pues a falta de ese Popurrí Que será precisamente El que ponga Punto y final A esta función De hoy Una y veinte Más o menos De la madrugada Y los niños Como no tienen cole mañana Claro Pues ahí están Formando parte también De la apuesta Que se van Disfrutando De la experiencia De esta comparsa Estos familiares Exacto Todo preparado parece Gracias Gracias Comienzo mi función Y de te odiar Te cantaré De un humilde servidor De la cabeza a los pies Un grupo mi trovador Que vive pa' enamorarte Si escucha con atención Y con el corazón Un corazón que brilla herido Con la lucha y el terror La que vive un pobre niño En una guerra sin control Con tan solo nueve años Su juguete es un fusil Su juguete es un fusil Y en una trinchera guarda Su recuerdo para ti El odio y el dolor El odio y el dolor Grabado en sus ojos El odio y el dolor Grabado en sus ojos Y lloro tan solo al saber El futuro que le está esperando Sea la sangre que un día derrame Ese niño soldado Ese niño soldado Cada historia que te canto Sale de mi alma Sentimientos Sentimientos que yo te regalo Son mis palabras Y le canto siempre a la verdad Y le cantaré a la realidad Son historias que te harán reír Son historias que te harán llorar Que el sueño de un niño se haga realidad Y viva mi mundo de felicidad La nube del cielo de azúcar será Donde la mentira siempre sea verdad El mundo que sueño brille de color Tan claro, tan puro y tan natural Como cada año de muerte vivo Por carnaval Por carnaval Buscar regalar un tesoro Buscar regalar un tesoro Que no se encuentra en los babas Buscar regalar un tesoro En un tesoro pirata En un cofre de madera Lo guardo con mi corazón Hoy te regalo un tesoro De reto, de risa y amor Que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo Que el mundo lo sepa Que con sus canciones, a niños y mayores El corazón les solía palpitar Con su don Pepito nos hizo soñar Tu dulce, la gallina genial Susanita tuvo un ratón singular Y con el auto de papá El más grande canta cuentos El más grande de los nuestros Un payaso con mijo y pulón El creador de los sueños El más grande canta cuentos El mayor de todos los tiempos Que a todos nos regaló pronto La alegría y la ilusión Por fin va llegando nuestra hora El reloj que marca mi sol Con el tiqui, 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 tiquita Hace latir mi corazón Cuando se acaba, mi tiempo se va Tan solo un minuto pa' poder soñar La historia termina, déjate llevar Mi mundo será la realidad Únete a este cuento para siempre Que te llega al corazón Que en tu vida parte de mi cuento Y el cantacuento te lo canto Pero cantó Esta vida es una canción Que yo te canto conmigo Poco a poco cantaré A la luz de tu ilusión Mientras mi sol alumbren los valles Y los mares de tu imaginación El corazón alegre cantará Con el cuento de nuestra canción Y no te dirá Por mucho pesar Que mi voz no calle Que mi mente que salte Que siga adelante Que cuente que cante A la felicidad Mi voz cantará La luz de tus sueños Y de tus anhelos Los son los deseos Los cuentos más bellos Mi voz te cantará Y si estás vivo Respira tu aliento Respira ese cuento Que hará realidad Que la vida es un canto Que la vida es un canto Será realidad Y será realidad ¡Y será realidad! ¡Gracias! ¡Gracias!